Venga, que estemos a visitar. Jovem la cabecita, lo que estén. Hay que ver que pronto se puede olvidar. Hay que ser tonto para recordar. Pero no, yo no puedo evitar pensar en ti. Un amor, ¿qué pasa? Otro llegará ocupando su lugar. Pero no, yo no puedo evitar pensar en ti. Una noche más, en el mismo lugar. Donde te conocí. No sé qué hago aquí. Algo debe perderte. Por darme aquí. Tú pensabas que lo nuestro no podía acabar. Y ahora descubres que no es verdad. Pero no, yo no puedo evitar pensar en ti. ¡Vámonos aquí! 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 De pronto se puede olvidar. Hay que ser tonto para recordar. Pero yo no puedo evitar pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti